Al que sangrado El corazón de esa reparsa de mi pecho Con mi gran amor El soñado de utoría De locuras Y alumnías de vacío Yo no te vi La respuesta A mi mujer nos da ya sé A mi mujer nos da ya sé A mi mujer nos da ya sé ¡Gracias! ¡Gracias!